... Bueno pues hoy vamos a hablar del último pleno que celebró la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Villacarrillo. Fue a final del mes de febrero. Un pleno en el que hubo diferentes puntos de vista tanto del equipo de gobierno como de la oposición y hoy para hablar precisamente de lo que la oposición defendió en ese pleno pues nos acompaña la portavoz municipal del Grupo Socialista, del Grupo Municipal Socialista, Rosa Espino. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Pepe. Bueno pues un pleno no fue excesivamente largo pero sí tuvo algo de debate y sobre todo de enfrentamiento político, por decirlo de alguna forma, no fue pelea. Siempre. Siempre en algunos asuntos de interés del pleno. Sobre todo lo principal fue una moción que presentaba el Partido Popular donde vosotros presentarían unas alegaciones para que se incluyeran dentro de esa moción pero que al final fueron rechazadas por el Partido Popular, por los concejales del equipo de gobierno, ¿no? Sí. Bueno pues como tú dices en el pleno se debatió una moción que presentó el Grupo Popular con respecto a la agricultura. Nosotros somos conscientes de que este sector está pasando por momentos muy difíciles. A ello se suma la sequía de este año y nosotros, bueno pues en principio con lo que es la totalidad de la moción estábamos de acuerdo porque todas las medidas que se tomen para ayudar a este sector siempre van a ser pocas y además queríamos, bueno pues añadirle una serie de enmiendas con las que nosotros creíamos que la moción estaba más completa y en las que se solicitaba a la Junta de Andalucía una serie de medidas también para ayudar a paliar los efectos de esta sequía y vamos, el equipo de gobierno la rechazó directamente sin apenas ni siquiera leerla. Pero es que tal cual el texto que era presentado no valía o no servía, no os gustaba, ¿qué había de diferente a lo que vosotros proponíais? Sí, no es que no nos gustara, nosotros les debatimos, vamos, les aclaramos punto por punto de lo que solicitaban y aparte además nosotros les presentamos unas enmiendas de adicción a esa moción para que la moción estuviera más completa y para poder solicitarle también a la Junta de Andalucía una serie de medidas que como te digo ayudarían a paliar los efectos de la sequía y se le pedirían a todas las administraciones que tienen competencia en agricultura tanto al Ministerio de Agricultura como a la Consejería de Agricultura que tiene su respectiva delegación en cada provincia además no podemos olvidar que la delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén es de Villacarrillo entonces, vamos, creemos que esa moción estaría más completa si presentábamos esa serie de medidas no pedirle solo a uno, pedirle a todos los que tengan competencia La moción que se aprobó por mayoría del equipo de gobierno fue para pedir al gobierno central Sí, sí, en esa moción, bueno, pues esa moción tenía varias partes primero hablaban de una PNL, una proposición no de ley que presentó un diputado popular por la provincia de Jaén que tiene que ver con medidas que tiene que tomar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir nosotros, bueno, en esa PNL, aparte de que no la conocemos íntegramente porque la presenta el Grupo Popular con respecto a los puntos que pusieron en la moción nosotros se los debatimos, unos nos parecían más correctos por ejemplo, hablaban del plan hidrológico que ya está presentado que tuvo una exposición pública, que hubo un periodo para presentar unas alegaciones que la Junta de Andalucía, presidida por el Partido Popular y por Juan Manuel Moreno Bonilla no presentó ninguna alegación a ese plan hidrológico para el año del 2022 al 2027 supongo que les parecería bien y ahora se están estudiando esas alegaciones y todas las que son todas las que están dentro de la legalidad vamos, nosotros estuvimos hablando con Confederación y sí que las van a tener en cuenta además de eso, presentaron otra serie de medidas con respecto a Confederación unas se pueden llevar a cabo y otras no pero bueno, nosotros dijimos que por pedir a quien sea nos da igual que haya que pedir a Confederación que haya que pedir al Ministerio que nosotros les vamos, todo lo que sea bueno para Villacarrillo y para los agricultores de Villacarrillo lo vamos a pedir, no nos importa el color político entonces, bueno, pues dentro de esa moción estaba esa PNL y luego también hablaban de una serie de medidas que le pedían al Gobierno Central como la reducción fiscal que eso lo tienen que presentar las comunidades autónomas es decir, que la Junta de Andalucía es la que tiene que pedir eso la Junta de Andalucía es la que tiene que pedir eso en este caso, este año no ha solicitado una exención total sí lo ha hecho para otros sectores agrícolas y ganaderos pero para el tema del olivar no lo han hecho también hablaban de la reducción de las peonadas nosotros por supuesto les dijimos que sí además que lo llevamos diciendo muchos años y les recordamos una manifestación que hubo en frente del Ayuntamiento en el año 2014 en la que se pedía al Gobierno Central que por entonces era del Partido Popular una reducción de estas peonadas porque estábamos en una situación parecida a la de ahora y allí no había nadie del equipo de gobierno nosotros estábamos entonces y estamos ahora porque da igual que el Gobierno Central sea del Partido Socialista se lo vamos a exigir igual se lo vamos a exigir igual porque es necesario pero estuvimos entonces y sí estamos ahora se lo vamos a pedir a quien sea nos da igual el color político y entonces, aparte de esas medidas como te digo, nosotros presentamos las enmiendas pues una era para la ayuda a los jóvenes agricultores para que se incorporen a las tareas agrícolas que en Jaén la han solicitado este año 300 personas y se han quedado fuera 150 y eso ayudaría mucho a paliar los efectos de la sequía con esa ayuda a los jóvenes ayudas que dependerían de la Junta de Andalucía Exactamente, a los jóvenes agricultores también les presentamos una enmienda para solicitar a la Junta de Andalucía igual que le ha dado a otros sectores unas subvenciones a fondo perdido digamos, para el tema de las pérdidas por el COVID pues también solicitamos que a los agricultores se les dé este tipo de subvenciones por las pérdidas por la sequía y luego otra enmienda también para solicitar a la Junta de Andalucía el fomento de las nuevas tecnologías en el campo porque sabemos que con las nuevas tecnologías se ahorra mucho en el tema de luz en el tema de agua entonces eso también ayuda a paliar los efectos de la sequía ¿Y qué dijeron para no aceptar esas enmiendas? Pues en principio nos dijeron que no porque no les daba tiempo a leerla vamos, nosotros, el ROF igual que ellos definen al ROF cuando les interesa pues nosotros, como ellos lo llevan tan a cabo nosotros lo llevamos a cabo también El ROF, para los que nos escuchan El ROF es el reglamento de ordenación y funcionamiento de las entidades locales es como funciona un pleno y como funciona un ayuntamiento entonces en el ROF pone que las enmiendas a una moción se presentan antes de debatir una moción se presentan por escrito al presidente del pleno que en este caso es el alcalde ¿Pero antes de empezar justo antes o días antes? Antes de empezar a debatir la moción Entonces nosotros nos seguimos al ROF los presentamos antes de debatir la moción ellos podrían haber hecho un receso en el pleno para estudiarlo podrían haber dejado la moción encima de la mesa para el siguiente pleno y le hubiera dado tiempo a estudiarlo en principio nos dijeron que era por eso luego también dijeron que era porque esas enmiendas no tenían nada que ver con el alma de la moción no sabemos si es que con el alma de la moción se refería a las medidas para paliar los efectos de la sequía que entonces no estamos de acuerdo porque como te he dicho esas enmiendas ayudarían a paliar los efectos de la sequía o si el alma de la moción era solicitar al gobierno de España porque estaba presidido por el Partido Socialista y poner de manifiesto bueno, según ellos dicen una mala gestión del Partido Socialista con respecto al tema de la agricultura pues entonces ahí sí es verdad que no era el alma de la moción pero bueno, ellos lo dijeron muchas veces en el pleno que no era partidista que la podría haber presentado cualquier partido que era sin ánimo de crear ninguna polémica entonces nosotros sin el ánimo de crear ninguna polémica igualmente pues presentamos esa serie de enmiendas pero ya nos dimos cuenta de que para ello es muy fácil pedirle a otros pero cuando se trata de pedirle al Partido Popular y a Juan Manuel Moreno Bonilla pues parece que ahí ya les cuesta un poquito más trabajo ¿Habría posibilidad de recuperar esas enmiendas y transformarlas en moción para llevarlas al próximo pleno o no? Bueno, pues nosotros Porque son ideas que parecen interesantes Sí, nosotros lo estudiaremos y posiblemente lo presentaremos como moción en el próximo pleno Bueno, esperemos que no cometan el mismo error que cometieron en el pleno del mes de enero cuando presentamos una moción para instar a la Junta que pusieran en marcha el Plan Itineres 2019 que si te acuerdas la delegada vino al Ayuntamiento y presentó los carriles que se iban a arreglar muchas fotos mucha propaganda además en las redes sociales yo ya lo he visto anunciar varias veces la Junta de Andalucía Plan Itineres 2019 arreglo de carriles pero que todavía no se han puesto en marcha ni tienen pensado ponerlo entonces a esa moción que presentamos en enero ya votaron que no esperemos esperemos que no cometan el mismo error y si presentamos esta moción con esas enmiendas porque como tú dices son bastante interesantes para el mes de marzo no nos vuelvan a decir que no Bueno, esperemos a ver Sí, a mí lo que me resulta triste de todo esto Pepe es que parece que aquí estamos en una pelea constante en a ver quién abandera los temas en a ver quién apoya más a los agricultores en a ver bueno, pues si aquí de lo que se trata es de ayudarlos y de verdad de presentar medidas que ayuden a los agricultores y que ayuden a paliar los efectos de la sequía yo creo que en esto los agricultores se merecen que los dos partidos políticos que estamos en el ayuntamiento de Villacarrillo vayamos de la mano en este tema y nos pongamos de acuerdo y de eso de lo que se trata de ayudarlos y de pedirse Pero de momento parece que no hay mucha unión a la hora de proponer y a la hora de hacer cosas porque cada uno va por su lado Nosotros les tenemos la mano tendida totalmente al equipo de gobierno de hecho nuestra intención era votar que sí a esta moción con las enmiendas Porque finalmente os abstuvisteis Claro, nos abstuvimos porque no tuvieron en cuenta las enmiendas que presentaron pero nuestra idea era votar que sí votar que sí porque si se trata de pedir para tu pueblo ¿qué más da? ¿qué más da a quien sea? Da igual nosotros le vamos a pedir a quien sea pero ellos parece que no están en eso por eso nosotros se lo llegué a pedir por favor en el pleno que tuvieran por favor tener en cuenta estas enmiendas vamos a presentar la moción con las enmiendas Pero sin las enmiendas daría entonces la sensación de que tampoco estés muy de acuerdo con lo que ellos pedían Sí, porque nosotros lo explicamos Le disteis el sí y le disteis el no o sea no voto ni una cosa ni otra Claro, nosotros lo explicamos y nosotros las debatimos punto por punto las explicamos punto por punto porque además nosotros cuando vimos esta moción lo primero que hicimos fue ponernos en contacto directo con Confederación y preguntarle punto por punto lo que iba en esa PNL Entonces se lo aclaramos pero que les dijimos que aunque algunas cosas bueno pues no estuvieran ya estuvieran en marcha que nosotros las íbamos a pedir que nos daba igual que íbamos a votar que sí a la moción pero teniendo en cuenta estas enmiendas entonces como no tuvieron en cuenta esas enmiendas pues no nos quedó más remedio que abstenernos Muy bien Bueno, hubo más puntos por ejemplo ese fue menos político pero hubo un interés por tu parte la de la contratación de la sustitución del césped artificial de polideportivo que lleva para casi un año desde que se comenzó todo el proceso se quedó desierto la primera licitación y ahora parece que si va ya en serio la contratación para el próximo verano ya cambiar ese césped Que nosotros sepamos no va en serio nosotros lo llevamos diciendo De hecho la intención es esa que para el verano se pueda cambiar Nosotros lo llevamos diciendo desde que se empezó esa intención de cambiar el césped ya dijimos que no estábamos muy de acuerdo con los primeros términos de la contratación de hecho quedaron desiertos en este pleno se han tenido que anular tres acuerdos plenarios anteriores ya lo dijimos que es que están dando palos de ciego que si de verdad tú tienes intención de cambiar el césped del campo de fútbol no pones en el contrato unas condiciones imposibles que no pueda cumplir ninguna empresa si tú de verdad tienes intención de cambiarlo pones unas condiciones accesibles a empresas hombre hablas antes con empresas de alrededor o empresas que se dediquen a esto y veas que bueno pues no somos aquí ninguno técnico pero bueno lo hablas con los técnicos y con las empresas y pones algo accesible para ellas pero ya lo hemos dicho dan palos de ciego lo hacen todo precipitadamente hemos tenido que anular tres acuerdos plenarios anteriores ahora mismo esto está desierto no sabemos si se va a cambiar si no se va a cambiar o si esperarán antes de las elecciones para cambiarlo bueno según dice el concejal de deportes ya este verano se va a cambiar porque ya habrá algo por ahí en el pleno no dijo que se fuera a cambiar este verano si a él lo dice en otros foros no lo sé pero vamos allí no dijeron nada de que se fuera a cambiar bueno esperaremos de aquí al verano porque si nos lo dijo aquí a nosotros bueno ya el resto del pleno pues eran cosas de trámite hasta llegar al tema de rogos y preguntas donde si realizasteis vosotros varias varias preguntas al equipo de gobierno si nosotros realizamos varias preguntas más que nada preguntas que teníamos de plenos anteriores y que no nos habían contestado como ellos cada vez que le hacemos una pregunta se esperan al mes siguiente para para contestarnos pues si que había algunas preguntas como le preguntamos no sé si en el mes de noviembre que cuánto había costado el plan de estabilización del empleo no nos habían contestado todavía de hecho no nos contestaron tampoco en este en este pleno porque no no estaba Miguel Camacho también les preguntamos sobre otras preguntas que teníamos como el tema de la de la comisión contra la violencia de género sobre cuánto cada cuánto tiempo se reunía y demás también le preguntamos otros aspectos con respecto a la playa artificial de de Mogón si se habían llevado a cabo algunas medidas nos explicaron las medidas que se habían llevado a cabo también les preguntamos sobre una en un pleno anterior sobre una subvención de la diputación provincial del tema de comercio que ellos mismos desistieron de esa subvención que por qué habían desistido la concejala de comercio nos explicó que bueno que en principio pusieron para subvencionar las puertas del mercado de abasto pero que luego se dieron cuenta de que no entraba dentro de los plazos que establecía la subvención y le pregunté que si no había habido otras actuaciones desde la concejalía de comercio que se pudieran subvencionar me dijo que no que recoge esa subvención que se podía pedir pues en esa subvención se podía pedir dentro del área de comercio todas las actuaciones que se hubieran llevado a cabo desde la concejalía de comercio como no se llevan a cabo promoción mobiliario para promoción mobiliario señalítica por ejemplo podrían entrar muchísimas cosas dentro ahora mismo no la tengo aquí delante pero vamos que muchas actuaciones se podrían haber llevado a cabo no se han hecho bueno pues nos parece bastante triste que una subvención que podría venir dinero a Villacarrillo que era mucho dinero lo que se podía pedir ahora mismo vamos no tengo aquí delante la documentación pero no sé cuánto costaron las puertas del mercado por ejemplo las puertas del mercado de abastos que era para lo que le pidieron pero cualquier céntimo que venga a Villacarrillo y que se pueda utilizar para cualquier concejalía bueno es bueno de hecho preguntasteis por otra subvención de la que aparentemente en el pleno no se vio que se supiera de ella que es referente a creo que era de agricultura y turismo ¿no? sí fue otra otra subvención que el plazo había concluido el 23 de febrero el pleno fue el 24 nosotros preguntamos porque era de agricultura y de medio ambiente preguntamos tanto a la concejala de agricultura como al concejal de medio ambiente que si se había presentado de esa subvención y no lo sabían yo no sé si es tan grave que se presente o que no se presenten por lo menos nos podían haber dado explicaciones de si no se han presentado porque no lo han hecho pero que es un concejal ¿no se sabe porque a lo mejor algún técnico la ha tramitado sin contar con concejal o alcalde o eso no puede ser? pues hombre podría ser pero yo veo bastante grave que un concejal no sepa las subvenciones que se solicitan desde su área ¿y para qué sería esa subvención? ¿qué recoge? pues con esa subvención se podrían hacer muchísimas cosas para todos los temas de agricultura y de medio ambiente o sea desde promoción hasta actuaciones puntuales yo tengo aquí otra mejora de infraestructuras sí por ejemplo para la convocatoria del 2018 pidieron una subvención de 4.300 euros para sensibilización medioambiental la convocatoria del 2019 pidieron una subvención de 7.000 euros para huertos sociales en el 2020 no presentaron nada pues bueno se podrían solicitar para muchísimas actuaciones pero no se han pedido o sea en 2020 no se pidieron en 2021 sí en el 2021 tengo yo aquí que se la denegaron por falta de crédito y la solicitaron para el área recreativa entre ríos entonces bueno a veces se deniegan como eso es por concurrencia competitiva cuando se acaba el crédito según la puntuación se puede haber rescatado esa subvención supongo que se podría haber rescatado a lo mejor la han presentado no lo sabemos pero ya te digo que me parece muy grave no se sabe bien el pleno que un concejal no sepa si se ha solicitado una subvención destinada a su área de trabajo ¿qué más se preguntó en ese pleno por parte del PSOE? pues que vamos que ahora mismo me acuerde ah preguntó el concejal de Mogón pregunta de camino de carriles sí Miguel nuestro Miguel como siempre cada pleno va a los carriles sí además que es que Miguel es una persona que está todo el día en el campo además de que es su trabajo que a él le gusta y que por las tardes se va por ahí a andar y ve lo que está mal o lo que está bien en el pueblo y siempre pregunta por el tema de carriles él habla con mucha gente lo que le dice la gente y también el concejal de Mogón preguntó por el mobiliario de un parque de Mogón que habían cambiado que a los pocos días lo retiraron que se sustituyó por uno nuevo y nos dijeron que era por el problema de unas certificaciones ajá de homologación a lo mejor de un mobiliario sí, de unas homologaciones precisamente hace poco estuvo aquí tu compañera Rosa también Rosa sí la secretaria general del PSOE de Mogón destacando que eso que el concejal de Mogón no es alguien que actúa a nivel individual sino que detrás hay un trabajo de esa ejecutiva sí, sí, sí claro por supuesto nosotros somos dos agrupaciones independientes mucha gente no lo sabe pero nosotros tenemos la agrupación de Villacarrillo y luego está la agrupación de Mogón y las demás aldeas entonces la secretaria general del PSOE de Mogón y la aldea es Rosa también en este caso de Mogón y él siempre todas las preguntas y todas las bueno todas las propuestas que llevamos a cabo de la aldea vienen por parte de esa ejecutiva nosotros estamos totalmente siempre coordinados y en contacto porque en el grupo municipal también está el concejal de Mogón y de los Anejos y nosotros estamos siempre en contacto y todas las preguntas que se llevan a pleno y todas las propuestas que se llevan está detrás de esa ejecutiva muy bien bueno ha habido un poco de polémica este fin de semana con arreglo a lo que ha habido no ha habido el puente y se ha hecho una comparación Villacarrillo Villanueva del Arzobispo Villanueva del Arzobispo según la foto que se ha divulgado o parte de algunos socialistas es de mucho ambiente Villacarrillo sacaron una foto que no se veía prácticamente nada de ambiente pues sí la verdad que es bastante triste que hemos tenido un puente de tres días para algunos cuatro días para los niños del cole y demás y bueno pues a mí me da mucha pena y mucha tristeza pasar por el paseo de Villacarrillo a las ocho de la tarde y ver que el paseo de Villacarrillo está vacío es que no había ni un alma por ningún sitio y yo veía fotos de otros pueblos de Villanueva puse una foto de Villanueva pero podría haberla puesto de Torre Perogil de en Vilche también vi en Santo Tomé en La Carolina en Úbeda en Jaén en todos los pueblos de alrededor las calles llenas de gente fiestas en Sorihuela también vi que había fiestas muchísimas cosas que hacer y en Villacarrillo la gente se ha tenido que ir fuera de Villacarrillo porque no ha habido nada aquí lo que no se puede hacer eventos ha habido porque ha estado la institución institucional del día de Andalucía que se hace el 28 de febrero con la entrega del premio Ciudad de Villacarrillo también hubo ese izado de bandera alguna actividad así que ha habido actos institucionales tú a unos niños yo por ejemplo que tengo dos hijas que tienen dos y cinco años que hago me la llevo al premio Ciudad de Villacarrillo a ver qué dicen son actos institucionales son actos institucionales que se hacen el día 28 de febrero porque es el día de Andalucía pero hemos tenido todo el fin de semana que no vamos a ver si es que la forma de gestionar de un ayuntamiento repercute directamente en la economía del pueblo en los comercios en la hostelería si tú haces actividades para atraer a gente de otros pueblos ya no para atraer a gente de otros pueblos para que la gente de tu pueblo salga a la calle pues ya te paras te tomas una cerveza te pasas por la tienda de chucha y les compras chucha a los niños si está la tienda de ropa abierta pues ya que pasas por allí a lo mejor pasas y compras algo repercute directamente y a mí de lo que me da mucha pena es de que este equipo de gobierno que están 12 concejales que yo creo que entre 12 personas bien podrían planear alguna actividad para un puente de 3 o 4 días y que el pueblo esté vacío si es que el pueblo está este puente ha estado muerto y a mí me da mucha pena y luego os he visto en otros comentarios en redes sociales que es que nosotros generamos que yo genero rechazo a Villacarrillo no que no maten al mensajero que yo simplemente estoy diciendo lo que está pasando en Villacarrillo y Villacarrillo está sufriendo un retroceso en estos años y Villacarrillo es un pueblo del que se está teniendo que ir la gente joven yo hablaba con mucha gente joven y me decía es que yo en el puente me voy porque aquí es que en el pueblo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos aquí en el pueblo? si no ha habido es que no ha habido ninguna actividad todas las fiestas o todo lo que se ha hecho ha sido bueno pues iniciativas privadas que han llevado a cabo el desfile de Afisa que era benéfico exactamente o el acto de la unión de Cofradías presentando el cartel de Semana Santa o otras fiestas que ha habido en Pau porque la gente joven tiene ya ganas así que la gente joven y todos y todos tenemos ya ganas de salir tenemos ganas de divertirnos tenemos ganas de estar unos con otros la gente tiene muchísimas ganas de salir a la calle porque llevamos dos años encerrados en nuestras casas dos años metidos y tenemos ganas de fiestas ganas de de divertirnos de los niños ganas de salir a la calle y vamos que se podría haber aprovechado perfectamente si es que una imagen vale más que mil palabras que en el paseo de Villanueva del Arzobispo solo había tres o cuatro atracciones que había tres o cuatro atracciones para montar a los niños pero eso hace que el paseo se llene de gente que la gente que está en el paseo se vaya a la pared a tomar una cerveza que pasen por las tiendas y que compren y ya está si es que nosotros no pedimos más ni que el ayuntamiento que son cosas que no tendrían ni grandes costes para el ayuntamiento que simplemente hace falta una poca de imaginación un poco de trabajo que son doce concejales que entre doce algo a algunos se les podía haber ocurrido para hacer en el puente digo yo para el próximo esperemos que ya en esa publicación se comentaba que se compraba con semanas o meses atrás donde se volvió a repetir algo parecido por ejemplo en navidad en navidad aquí en Villacarrillo pues igual actividades ha habido pocas la mayoría han sido anuladas si estábamos en la sexta ola de la pandemia aumentaron muchísimo los casos pero había cosas que se podían hacer con trabajo con esfuerzo que si es verdad que había cosas en el teatro que se anularon pero a lo mejor en vez de anular y hacer solo una función puedes hacer dos o tres y dividir a la gente para que haya menos gente en ese espectáculo no se acumule tantas personas y dividir el aforo para que en fin que es creatividad que es imaginación que pusieron ya lo dijimos la pista de hielo allá arriba en el pabellón que eso no repercute directamente en el comercio y en la hostelería de Villacarrillo que las tiendas están en otra parte que la gente si venía alguien de fuera pues simplemente se quedaba allí aparcaban allí con el coche y luego las fechas que estuvieron abiertas prácticamente ya cuando había terminado la navidad el mercadillo navideño igual que el mercadillo navideño es verdad yo estuve allí estuvo muy bien porque a ver es que la gente tiene ganas de que nada que hay cualquier cosa de salir a la calle entonces a mí me dio mucha impresión porque estábamos en el mercado navideño y vino vinieron un personaje animado disfrazado de Pokémon y claro los niños más pequeños por ejemplo mi hija pequeña que tiene dos años que nació justo antes de que empezara la pandemia pues todas esas cosas no las había visto nunca entonces como que se quedaban los críos embobados si es que con cualquier cosa con cualquier mínima cosa como ya no están acostumbrados pues ellos disfrutan muchísimo y es lo que necesita Villacarrillo y lo que necesita la gente de Villacarrillo ¿Algo más genial antes de terminar? Pues nada con respecto al pleno solo decir pues eso que este tema que esta moción que se presentó que era bastante importante para los agricultores de Villacarrillo que como he dicho que se merecen que en un tema tan importante vayamos de la mano los dos partidos que estamos en el Ayuntamiento de Villacarrillo que por favor se dejen ya de este equipo de gobierno de poner excusas infantiles para no apoyar las propuestas que nosotros llevamos a cabo y que dejen ya de ningunearnos y de aopiar todas las propuestas que nosotros hacemos Muy bien Rosa Espino muchas gracias por venir Gracias a ti siempre bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!